Muy bien, ahí estamos saludando a esta expo mayorista. Estamos en este Mercado Mayorista TV, está la Ale con nosotros en alguna parte de la ciudad, vamos con ella con esta nota maravillosa. En este Mercado Mayorista TV. Oye, les quiero recordar mientras, les quiero recordar que nos escriban aquí, tenemos el WhatsApp acá, lo tenemos activo, tenemos las redes sociales. Conéctense con nosotros, esto es Mercado Mayorista TV. Vamos con la nota de Ale Radcliffe. Ahí va. Los almacenes de barrio son sinónimo del esfuerzo de las familias en Chile. Esfuerzo de Gonzalo Montenegro, más conocido como Super Pan, que desde los 18 años que trabaja acá en una macendería en Quinta Normal. Tras altos y bajos, logro el éxito. ¿Quieres conocer su historia? Acompáñame. Gonzalo Montenegro es un joven luchador y emprendedor que desde muy niño trabajó para ayudar a su familia. Como no tenían dinero y para poder solventar los gastos de la casa, comenzó a ayudar a su mamá, quien hacía panes. Lo apodaron Super Pan, puesto que con una polera de superhéroe y su bicicleta repartía pan a los vecinos de la comuna de Quinta Normal. Hace 18 años que ya tiene su propio negocio y con ingenio se impuso ante cientos de empresas. El año pasado el Ministerio de Economía lo premió por ser la pyme destacada del año. Bueno, mi papá fallece cuando yo tenía 8 años y por fuerzas mayores mi mamá comienza a trabajar en una macendería. A los 2 o 3 años yo empecé a repartir pan para apoyarla aquí a por el barrio con los distintos boliches o locales acá del barrio. Entonces, más chiquitos que estaban por acá. Y yo salía con una polera superman. Tenía bien pocas poleras y salía con esa polera a repartir pan por acá. De ir a los chiquillos y de las plazas y todo eso me decían Super Pan. Sacrificado, esforzado y siempre en constante contacto con los vecinos. Gonzalo ha tenido momentos de fracaso, pero fue gracias a un tío que lo ayudó económicamente. Así logró tener su propia amazandería. Y cómo no, llamada Super Pan. En las mañanas se dedica a fabricar pan y masas dulces. Es por eso que la apertura de su negocio es recién a las 3.30 de la tarde. Con el paso del tiempo se hicieron conocidos como los expertos de la ONCE. Con dedicación levantó su propio negocio, pero no fue solo eso. Su solidaridad lo llevó a hacerse conocido más allá de su barrio, ya que regala a los vecinos el stock de pan que no logra vender. Iniciativa que agradecen sus vecinos, además de participar y crear eventos a beneficio. No todo ha sido éxito, también ha tenido momentos de fracaso. Como buen emprendedor intentó incursionar en otros oficios, pero no todo resultó como esperaba. Dejar de lado su amazandería lo llevó a bajar las ventas y casi a la quiebra. Sin embargo, logró nuevamente salir adelante y levantar a Super Pan. Postulamos al almacenero, que es de los proyectos de Cercotec, el más chiquito, que te dan 2 millones de pesos. Con esos 2 millones cambiamos la máquina de asesina para cortar queso y jamón, que es más rápida. Compramos algunas balanzas, aumentamos las latas, hicimos entrega de 300 bolsas para que el reutilizable, chapitas, o sea, imanes para que llamen por teléfono, lo hacen pan por teléfono, las tarjetas de presentación y la ropa del negocio y todo eso. Y con eso, ese fue el que me gané. Su mayor logro llegó a la mano del Ministerio de Economía cuando le entregó el premio a la PYME destacada del año 2018. Pasó a ser gestor de actividades sociales en conjunto de Cercotec. Se convirtió en rostro de los nuevos videos que el gobierno emite para promover una nueva reforma tributaria y además da charlas y conferencias a otras PYMES. Sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo reinventarse y tiene varios planes a futuro. Emprender te permite hacer lo que más te gusta y ser exitoso en eso que te apasiona. Gonzalo Montenegro logra día a día hacer crecer su sueño de niño, sueño que usted también podría ser realidad. Yo creo que hoy en día todos buscan emprender. Hoy en día hay mucha gente que está sin trabajo, empiezan en sus casas, por la casa de muchos, que el comedor abre la ventana que hace a la calle, ponen su negocio. Que aprovechen los beneficios, que se entreguen al entorno, que atiendan bien. No es llegar tampoco a estar todos los días atendiendo a la gente, pero si te gusta, tienes que jugar. Oye, qué gran historia este super pan. ¿Se dan cuenta que hizo algo distinto? ¿Tuvo una declaración distinta? ¿Tuvo ganas distintas de que esto funcionara de una forma distinta? Distinta, muy bien. Ale, está conmigo acá, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que comentarte? Oye, Gonzalo... ¿Tú fuiste a hablar con él, no? Sí, hablé con él, súper esforzado. O sea, él ya se ha hecho súper conocido, está trabajando a mano de Cercotec, con el gobierno también. Fue la PyME 2018, la PyME destacada, por todo lo que ha hecho, por todo el esfuerzo. O sea, él trabaja a mano de la solidaridad también. Él deja todo el pan que él no vende, lo deja fuera de su negocio para la gente que quiera poder ir a sacarlo. Bueno, tú siempre sorprendiéndonos, Ale, en el programa. Todos pueden participar e invitar a Ale que vaya a su negocio todo bien. Vamos a saludar a un oficial que está con nosotros, en Tempranomista TV.